Gracias, Presidenta. Presidenta, señores legisladores, parece que últimamente en el país nos hemos acostumbrado a las frases comunes, a los lugares comunes, a las frases vacías. Y el ministro de Finanzas que pasó por esta tribuna, digno alumno del Presidente de la República, porque así como el 24 de mayo en esta tribuna se paró el Presidente de la República a dar frases comunes, a dar cifras equivocadas, a engañarle al país abiertamente y en cadena nacional, los ministros de Estado que vienen y que pasan por esta alta tribuna de la democracia también hacen lo mismo. Parece que estamos en época de campaña electoral, señora Presidenta, señores legisladores, pero de una campaña electoral de un populismo oligárquico que lo único que está haciendo es someterle al país en la más grande falacia, en la más grande mentira. Hemos pasado de los zapatos rojos a los zapatos del despotismo. No cumple, señora Presidenta y señores legisladores, el objetivo de la comparecencia del ministro de Finanzas. Tenía que hablar sobre el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que existe con él. 4 mil millones de dólares nomás es el endeudamiento. Pero parece que a algunos se les olvida de que mucho de ese endeudamiento que existió en gobiernos anteriores fue a parar precisamente en obras en sus provincias. Y por su intermedio, señora Presidenta, algunos legisladores que fueron autoridades locales saben pues precisamente que antes del gobierno de la Revolución Ciudadana no había ni una vereda pues de sus provincias, no había ni una vereda. Lo que sí había eran muchas denuncias de tráfico de influencias que todavía son investigadas en la Fiscalía General del Estado. La envoltura de este gobierno, señora Presidenta, es una envoltura de cartón, porque adentro no hay nada, porque adentro lo único que existe siguen siendo videos y láminas sin sentido. Una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano, yo coincido con el legislador tallano. No puede venirse a burlar el ministro de Finanzas del Parlamento con estas cifras y no darnos la información que necesitamos. Lamentablemente no sabemos de ese alcance, Presidenta. Ojalá cuando vengan otros ministros a esta misma tribuna, como la ministra de Ambiente que está próxima a venir, no nos diga pues también frases vacías y lugares comunes. Ojalá la ministra diga algo concreto sobre Olón, por ejemplo. Y no solamente que generaban empleo, ahí lo único que se generaba era la ambición, la ambición de un gobierno que solamente piensa en los intereses de sus empresas y de su populismo oligárquico, señora Presidenta. Qué coincidencia que aquí nos vienen a hablar de endeudamiento para hacer inversión. Comiencen pagándoles a las prefecturas y a las alcaldías que están impagas y o coincidencia de cuatro GATS, señora Presidenta, que están impagos. Desde febrero, y hablo por mi provincia, la provincia de la SUAE, tres de los GATS son de la Revolución Ciudadana. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el odio político? ¿Hasta cuándo vamos a decir, tal camiseta tienes? Te abro la llave del Ministerio de Finanzas. ¿Tal camiseta tienes o piensas de una manera? Y te apoyan la obra. ¿O es que acaso lo que están esperando es que se cambien de camisetas? No, señora Presidenta. No, señores legisladores. El transfugismo político ha muerto en la Revolución Ciudadana hace mucho tiempo. Lo que termina pasando, señora Presidenta y señores legisladores, es que el Presidente aquí en su intervención incluso nos dijo y citó a Tolstoy, buen trabajo han hecho los redactores de los discursos en Carondelet, citó y dijo, no hay grandeza donde falta sencillez, la bondad y la verdad, seguramente haciendo referencia a la novela escrita por el autor Ana Karenina. Pero hay que recordarle al Presidente que tiene que leerse otra obra también. Y citando al mismo Tolstoy, señora Presidenta, cuando hablamos de la ambición y la crueldad de este gobierno, cito, la ambición no hermana bien con la bondad, señor Presidente, sino con el orgullo, con la astucia y con la crueldad, esa crueldad que su gobierno le está sometiendo al pueblo del Ecuador. Gracias, señora Presidenta.